Música Con la venia de la presidencia Compañeras y compañeros diputados La rendición de cuentas y la división de poderes Es tradicionalmente ideas que se originaron A partir del liberalismo francés, de la revolución francesa Y que se consumaron en el constitucionalismo Que dio origen en los Estados Unidos de Norteamérica Con ello, nunca más se depositaría el poder en un solo hombre Y se dividirían las funciones a fin de que hubieran pesos y contrapesos En estos pesos y contrapesos, al poder legislativo Le correspondería hacer las leyes al poder judicial Aplicarlas y juzgar los casos a los que se les fueran presentados Y al poder ejecutivo, aplicar las leyes y llevar la administración Con una idea, con un sistema de contrapesos En el cual el propio poder legislativo podía Podía fiscalizar el uso de los recursos públicos La actuación de las autoridades administrativas Así como también el poder judicial Controlar la constitucionalidad de los actos Que llevaran a cabo los otros órganos del Estado Así pues, se delinearon órganos públicos Que desde entonces tuvieron competencias separadas En las labores ejecutiva, legislativa y judicial Debía ser de este modo Ya que así correspondería a los servidores públicos Cumplir con los mandatos del pueblo Y las decisiones políticas fundamentales Establecidas en la norma constitucional Desde entonces, se acordó en todas las latitudes del ORBE Un sistema de control para conseguir Que nadie abuse del área de la responsabilidad Que le fue atribuida La fórmula tradicional para obtener tal objetivo Es que, como ya lo había mencionado El poder legislativo acuda al cumplimiento de las normas Que él mismo emitió Por ello, quienes forman parte de los otros órganos del Estado Puedan en cualquier momento Ser llamados por el poder legislativo A comparecer y a poder informar El Estado que guardan las carteras Que ellos están administrando Y las funciones que estos órganos del Estado Están llevando a cabo En este orden de ideas Y con la finalidad de establecer Reglas ciertas al comportamiento Y la constitución de las comisiones de investigación Es que la bancada del Partido Verde Apoya el dictamen sujeto en esta iniciativa Y que hoy discutimos Sobre todo, porque si es el poder legislativo De donde emanan las normas De donde emanan las leyes Es muy impropio Que tenga que guiarse Por acuerdos parlamentarios Cada vez que tenga que constituirse Una comisión investigadora Nosotros los diputados requerimos Reglas ciertas e inamovibles Las cuales deberán ser preferidas Sobre cualquier otro acuerdo Por la ventaja de la seguridad jurídica El dictamen que hoy se comenta Provee beneficios a la sociedad Y a la rendición de cuentas Ahora, ninguna de las fuerzas políticas Podrá escudarse en una votación de la Asamblea Para ampliar una investigación sin contenido O bien, ninguna autoridad Podrá dilatarse en proveer los elementos objetivos Para que esta Cámara pueda tener los elementos necesarios A fin de conocer el Estado que guardan las cosas Que están a cargo de la Administración Compañeros Por ser un dictamen muy bien elaborado Como todos los emitidos Por la Comisión de Régimen, Reglamentos Y Prácticas Parlamentarias Los invito a emitir su voto a favor Lo creemos justo para solidificar Más el régimen de rendición de cuentas A través de la investigación Y la certeza que da la razón México necesita certeza Démosela, compañeros ¿Cómo se las vamos a dar? Iniciando por la casa Es cuanto, señor presidente ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina